Se come el parche, pongan atención, por emoción y pasión, Jorge Mermúdez el patalón. Ya es habitual. Millonarios volvió a ganar, volvió a jugar bien, volvió a superar a su adversario. En esta oportunidad en el clásico capitalino a Independiente Santa Fe es más líder que nunca. Está muy, pero muy sólido y se le puede venir, atención, se le puede venir una grande y gruesa a Millonarios. Les voy a contar. Grande y gruesa, grande y gruesa. Ya les voy a contar. También voy a hacer algunos apuntes con respecto a Tolima Cortuloa, a ese arbitraje desastroso en la cancha del estadio Manuel Murillo Toro. Así que siéntese, póngase el cinturón, ajusteselo bien, póngase cómodo, cómoda, porque aquí arrancamos con todo en el canal de Jorge Mermúdez y el parche del fútbol. Deje un like si les gusta esta vaina. Y si no les gusta, meta un like. Opine, porque los quiero leer a todos ahí en la caja de comentarios. Hinchas del Santa Fe, del Tolima, del Cortuloa, de Millonarios, del fútbol colombiano, los leemos a todos. Suscríbase totalmente gratis al canal de Jorge Mermúdez y el parche del fútbol y se puede ganar, regáleme ahí, carepollo, la camiseta del equipo azul de los millonarios. Vea esta, la del 88, la que utilizó el profe Alberto Miguel Gamero Murillo. Ahí se ve bien, ¿cierto? Bacanísima. ¿Se la quiere ganar? ¿Se la quiere ganar? Muy fácil, muy sencillo. Suscríbase al canal de Jorge Mermúdez y active la campana de notificaciones y se la lleva, se la gana, claro que sí. Ya más adelante les vamos a decir cuál es el mecanismo empleado para que usted se la gane, pero el único requisito, el único requisito para ganarse esta reliquia original del 88 de Gamero, que además la vamos a hacer firmar por Alberto Gamero, sí, que le ponga la firma a Alberto Gamero, el técnico del conjunto de los millonarios. El único requisito es que esté suscrito al canal de Jorge Mermúdez y el parche del fútbol. ¿La quiere parchero? ¿La quiere? Suscríbase. Y pendiente a los contenidos del canal number one del fútbol colombiano. Estamos a nombre de OneFootball, OneFootball, la app que es solamente para futboleros. En este septiembre vamos a tener la definición de la Copa de Brasil. Está Flamengo, San Pablo, Corinthians, Fluminense. Tremenda definición de la Copa de Brasil. ¿Y sabe yo dónde la veo? En OneFootball. Y gratis, en 4K, porque OneFootball tiene fútbol en vivo, partidos en vivo, goles, resúmenes, análisis, estadísticas, premios. Vienen cosas tremendas, vienen cosas tremendas en OneFootball. Descargue la app número uno del fútbol del mundo totalmente gratis, fácil, rápido, gratis y seguro. Lo puede hacer a través del código QR que ven ahí en pantalla, en la parte superior derecha está el código QR. Descargan, descargan o a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. Pinchan y descargan OneFootball gratis, fácil, rápido, gratis y seguro. Y tienen, téngalo por seguro, la mejor app de fútbol del mundo. Yo la tengo porque es buena. No, es que no es buena. Es muy buena. Es excelente. Por eso la tengo. Por eso es mi app de cabecera. OneFootball. OneFootball. La app que es solamente para futboleros. Descárguela gratis. Descárguela gratis. Gratis, gratis. OneFootball. Bien. Oiga. La gente se la está gozando, ¿ah? Oro hincha de millonarios. No se están gozando este momento. Yo creo que millonarios hace rato no vivía un momento de estos. Claro que falta el título, que falta la copa, que falta la estrella, todo lo que usted quiera. Pero se la está gozando. Uno ve a la gente en el estadio del Campín y se la goza. Es una pasada. Es una pasada. Porque el equipo, pues naturalmente, le transmite alegría, le transmite entusiasmo, le transmite felicidad, le transmite éxito, le transmite solvencia, le transmite grandeza, le transmite imponencia, etcétera, etcétera. Entonces, la gente de Millos se la está gozando. Se está pasando el parche bien bacano. O no hincha del equipo embajador en el estadio del Campín. Los ve uno en los rostros, ¿no? La felicidad por el juego, por las victorias, por los triunfos, por el desarrollo del equipo en el campeonato, etcétera, etcétera. Le ganó a Santa Fe y le ganó bien. Incluso pudo el resultado ser corto. En Santa Fe tengo, ¿qué? Una, dos llegadas máximo para gol. En Millonarios, dos goles y llegó tres, cuatro veces más para gol. Muy bien, Millonarios. Muy bien. El arranque del partido fue furioso para Millonarios, los primeros diez minutos, furioso. Santa Fe aguantó, soportó, no convirtió gol. El equipo de Gamero. Después Santa Fe equilibró y cuando parecía que estaba todo en equilibrio, que no se hacían daño, apareció Millonarios en toda su esencia, con su ADN para convertir el primer gol, abrir los cartones y encaminar la victoria. Este equipo, y ojo con esto que les voy a decir, ojo con esto, este equipo de Millonarios está pegando o ha aprendido a pegar en cualquier momento. Ojo con lo que les estoy diciendo. Ha aprendido a pegar en cualquier momento. Tenga la pelota, no la tenga, la esté pasando bien, la esté pasando mal, tenga el control del partido, no lo tenga. Pega, 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 pega. Millonarios ha aprendido a ser eficaz. Y eso es peligrosísimo para los rivales, porque tú no sabes, puedes que tengas la pelota, puedes que estés bien. Y llega Millonarios, pum, sáquela. Como en el partido de hoy ante Santa Fe. El partido estaba equilibrado, Santa Fe lo había equilibrado. Llegó Millonarios, armó una jugada de las suyas y pum, sáquela. Gran presión de Larry Vázquez en campamento enemigo. Gómez recupera la pelota y arman un tercer hombre de lujo. De lujo, pero de lujo. Entre Gómez, Luis Carlos Ruiz, Juan Carlos Pereira, Pereira, Gómez. Luis Carlos Ruiz por dentro, descendiendo, generando un hueco en la ya abierta defensa del Santa Fe. Y Gómez cerrándose, después de recuperar la pelota, para esperar el pase interior, el pase filtrado, el pase cuchilla de Pereira con el borde interno preciso al espacio. Dejarlo mano a mano de frente con el portero. Se la cruzó Gómito Gómez y un lindo gol. Lindo gol. Lindo gol. Por la gran presión de Larry, por la recuperación de la pelota en campo rival, la recuperación de la pelota de Gómez. Y después la trenza que arma en la combinación, el tercer hombre, que es del ADN de este millonario. Listo. Y así se puso en ventaja Millos. Cuando el partido estaba en teoría equilibrado. Cuando Santa Fe lo había equilibrado. Porque Millonarios ha aprendido a ser eficaz y pega en cualquier momento. Eso habla de un equipo mucho más maduro, más grande, más enriquecido, con más confianza, con más herramientas, etcétera, etcétera. Y listo. Después, cuando uno pensaba que Santa Fe iba a reaccionar. Pues resulta y pasa que Millos ejerce un gran control de partido. Y la verdad es que aleja a Santa Fe de las posibilidades para gol y de la posibilidad de empatarle el partido. Primero, si se tiene que ajustar atrás con un bloque 4-4, junto, cercano, lo hace sin ningún problema. Todo el mundo en Millonarios trabaja. Todo el mundo defiende. Todo el mundo se tira al piso. Todo el mundo corre. Todo el mundo tapa huecos. Hay ayuda mutua en el equipo azul de los Millonarios. Y eso le impide al rival llegar. Y si llega, está Montero. Claro que hoy la verdad, Montero no fue un protagonista importante en Millonarios. Pero todo el mundo trabajando sin balón. Porque nosotros valoramos mucho al Millonarios con balón. Pero también hay que darle valor al Millonarios sin balón. Ha aprendido también este Millonarios a trabajar los partidos sin balón. A hacer bloque. A hacer unidad. A aplicar el concepto de ayuda mutua y de inteligencia colectiva sin la pelota para limitar al adversario. Y eso fue lo que hizo durante gran parte del juego. Durante gran parte del juego, fundamentalmente después de ponerse en ventaja. Y ojo con este otro detalle. Ojo con este otro detalle. Como tiene pólvora en el frente de ataque, ese Gómez está volando. Mami, cuando no es Ruiz es Gómez. Cuando no es Gómez es Luis Carlos. Cuando no es Macaliste. Mejor dicho, tiene mucha pólvora. Entonces, como tiene mucha pólvora en el frente de ataque, los rivales temen regalarse. Y que Millonarios los liquide fácil y rápido. Razón por la cual se contienen un poco, no se liberan, no se sueltan el pelo. Y eso naturalmente pues limita sus posibilidades de ataque. Entonces, así también, Millonarios contiene a su adversario. Un equipo realmente muy fregado. No sabes por dónde y cuándo te va a salir. Un equipo impredecible. Impredecible. Con pegada, con eficacia. Que se ajusta a las circunstancias del juego. Si tiene que ser protagonista, es protagonista. Es lo que mejor hace. Lo que más sabe hacer. Pero si tiene que esperar al adversario. Hacer bloque. Juntarse en propio campo. Para limitarlo. Pero también, si tiene que contragolpear. Lo contragolpea. En pelota parada tiene soluciones. En lo individual. En lo colectivo. Un equipo realmente cada vez más cerca de la perfección. Para el fútbol colombiano. Ojo. Para el fútbol colombiano. Gran victoria. La verdad es que Santa Fe no pudo hacer mucho más que intentarlo. Se enfrentó a un equipo superior. Desde lo individual. Desde lo colectivo. Con más recursos. Con más calidad. Si se quiere. Con mucho más trabajo. Individual y colectivo. Y la verdad es que el 2-0 termina siendo un resultado. Pues no tan feo. Y no tan vergonzoso. Para Santa Fe. Que peleó. Compitió. Pero no pudo. La verdad es que no pudo. Porque hoy por hoy. Es inferior a millonarios. Victoria tremenda de millonarios. Y atención a esto. Vea. Yo en estos días me puse a reflexionar. Ustedes me van a regalar aquí un instante. Porque a millonarios se le puede venir. Una grande y una gruesa. Está muy cerca millonarios realmente. De hacer una grande y una gruesa. Eh. Yo donde anoté eso. Es que tengo tanto acá. Tengo tanta cosa anotada. Aquí está. Vea. Una grande y una gruesa. Desde el punto de vista deportivo. Y desde el punto de vista económico. Ojo. Yo advierto. Yo proyecto. Si pasa. Maravilloso. Y que se lo gocen los azules. Eh. Y que se muerdan el codo los. De rojo. Y los de verde. Y los de. Los demás equipos. Porque yo sé que. Que me van a bajar la caña. Por lo que voy a decir. Y hágale. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No tengo camiseta puesta. Simplemente analizo el fútbol. Y trato de analizarlo bien. Y en profundidad. Por eso me la paso metido 24 horas. En mi trabajo. Y en mi profesión. Si. Incluso cuando estoy bailando con una amiga. Estoy pensando. En qué contenido voy a hacer. Si. Así es verdad. Es verdad. Hasta cuando le estoy dando el beso a mi novia. Estoy pensando. En qué contenido voy a hacer. Eh. Me la paso. Pensando en esto. Pero yo sé que los haters se van a venir encima. Y hágale. Que no hay ningún problema. Pero mire. Se le puede venir esta gruesa a Millonarios. Desde lo deportivo. Y desde lo económico. A ver. Millonarios ganó. Cuatro títulos en 34 años. Del 89 al 20. 22. Dos ligas. Una copa. Y una superliga. Realmente muy poco. Para un equipo de la entidad de Millonarios. Dios mío. Apenas cuatro títulos en 34 años. Bueno. Pues en cuestión de dos. Tres meses. Que es lo que queda. De actividad futbolera en Colombia. Se puede ganar. Dos títulos. La liga. Y la copa. Si hace el doblete. Naturalmente. Imagínese. En dos. Tres meses. En dos. Tres meses. Ganaría el 50 por ciento. De lo que ganó. En 34 años. Y un doblete sería. Pues. Imagínese. Maravilloso. O no quieren el doblete. Ustedes hinchas de Millonarios. Ah. Y se las puede ganar. Es que. Yo estoy hablando. En función de las probabilidades. Yo no estoy hablando. En función. Del corazón azul. Porque no lo tengo. Gracias a Dios. No estoy hablando. En función de que Gamero. Me cae muy bien. No. Me vale cinco. Si Gamero gana o no gana. Si gana. Es porque se lo merece. Y bacano. Que se lo disfrute. O por los jugadores. No. Yo hablo. Es de probabilidades de fútbol. No. Y dentro de las probabilidades. Dentro de las probabilidades. Del fútbol colombiano. Está que Millonarios. En estos dos tres meses. Que quedan de actividad. Se gane la liga. Y se gane la copa. Es así. Ah bueno. Y en enero. Pues está la Superliga. Entonces podrían ser en cinco meses. Tres títulos. Mamita querida. Así suena mejor. ¿No? La cosa. Hinchas de Millonarios. Listo. Esto en. En cuanto a lo deportivo. Que es lo que la hinchada quiere. Y en cuanto a lo económico. Cash. Atención a estos datos. Millonarios hoy por hoy. Tiene para vender. Seis jugadores. Me puse a hacer la cuenta. Seis jugadores. Seis jugadores. Montero. Ginás. Vargas. Vega. Cuando se recupere naturalmente. Daniel Ruiz. Y Gomito Gómez. Que se metió. En esa colada. Seis. Seis. No estoy diciendo a Quique Pereira. Que ya es un jugador cercano a los 30 años. Está jugando muy bien. Fenómeno. Pero ya. Ya tiene una buena edad. Larry. En fin. No. Estoy hablando de los. De los que tienen una buena edad para vender. Al fútbol del exterior. A ver. Y le. Pongámosle cifras a eso. Montero. Pongámosle 2.5 millones que paguen por Montero. De dólares. 2.5 millones de dólares. Por Ginás. Pongámosle 2. Voy a. Abajo. Cierto. Voy a. 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 A una cifra. Que es lo que pagan por los jugadores colombianos. Tampoco nos digamos mentiras. Vargas. 1.5. Vega. Recuperado. 2. Es un gran medio centro. Daniel Ruiz. Entre. 3.5 y 4. Y. Gomito Gómez. Hoy. 2.5. Pero como está. Va a subir a 3. Y hasta 3.5. Y por qué no a 4. Entonces. Entonces. Millonarios. Podría. Perfectamente. Sumar. 14. 15 millones de dólares. 14. 15 millones de dólares en ventas. Ventas que también son probables. Yo no estoy hablando aquí que van a vender a Juan Cerón que está en la sub 14 de millonarios y que es una fiera. No, porque Juan Cerón todavía no ha jugado profesional. No, no, no. Juan Cerón no. Pero a Montero, a Ginás, a Vargas, a Vega, a Ruiz y a Gómez sí. Y eso da más o menos unos 15 palos de los verdes. Ah, mamita querida. Ah, bueno. Y súmele que si gana la liga. Se va a embolsar 3.5 millones de dólares por la clasificación a la Copa Libertadores. Más 500 mil de premio por ganar el campeonato. Que da la Conmebol. Más las suculentas taquillas que ya está acumulando. Taquillota ante Santa Fe en el Clásico y todas las que vienen. Mejor dicho, ¿saben qué? Sigan ustedes, hinchas de millonarios, disfrutando de este buen momento. Se lo merecen. Se lo merecen. Bien. Opinen. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Y finalmente, voy a hablar una cosa con respecto al partido de Tolima y Cortuloa. Lo vi. Tolima complicado, difícil. No le sale, no le aparece el juego al conjunto de deportes Tolima. El árbitro le da la mano y no la aprovecha. Es increíble. El árbitro le da la mano y no aprovecha. No la está viendo para nada, ni por aquí, ni por allá. El conjunto vino tinto y oro. Pero, pobre Cortuloa. Oiga, qué metida de mano tan hijue, puerca. Qué metida de mano arbitral. Oiga, terrible. Mire, la expulsión de Calasanz, creo que se llama al muchacho. La expulsión en el primer tiempo. ¿De dónde saca el árbitro? Que eso es expulsión, por Dios. ¿De dónde saca el árbitro? Que eso es para tarjeta roja. Es que ni siquiera hay falta. Había falta, era del hombre del deporte de Tolima sobre el hombre de Cortuloa. En la primera acción. Después, es una pelota dividida. Van los dos al choque. Van los dos al piso. El uno está primero. Pero el otro cae por inercia. Y pitan roja. Y viendo el VAR. Dios mío, ¿de dónde sacan esa tarjeta roja? ¿Cómo inventan? A ver, que un árbitro se equivoque. No hay lío. Se puede equivocar. Ahora menos porque está el VAR. Ahora menos porque está el VAR. ¿Cierto? Pero que un árbitro invente. Uy, no. Eso sí ya es delicado. No, no, no. Que un árbitro invente, no. Entonces, se inventó esa roja. Después, en el segundo tiempo. Ah, bueno, antes. En el primer tiempo. Si le pusieron roja al jugador de Cortuloa por eso. Pues a Lucumique le metió un codazo con el filo en la cara. A Henry Rojas. Pues también tenía que echarlo. No le sacó ni amarilla. No le sacó ni amarilla. Terrible. Listo. Y en el segundo tiempo se inventa un penalti. No es penalti. La acción. Sí, hay un contacto del hombre de Cortuloa sobre Lucumique. Pero esa acción en ningún momento impide que Lucumique haga gol. Porque a Lucumique ya se le había pasado la pelota. Y cuando ya la pelota va por allá, ahí es donde está el contacto. Eso no es penalti. Hay que entender el juego. Y hay que entender. Y les he repetido mil veces a los árbitros. Hay que entender. Hay que medir las consecuencias de las jugadas. En lo que termina una jugada. Y si esa acción defensiva termina impidiendo el gol o una acción de gol o una situación de gol. Y aquí en ningún momento la intervención del hombre de Cortuloa, que por el intento de rechazar, golpea el rostro de Lucumique, impide que Lucumique cabecie. Porque el balón iba muy alto y muy lejos de Lucumique. A tal punto que Lucumique hace su mayor esfuerzo y no alcanza a llegar. Pero no alcanza a llegar no por la acción de Cortuloa, sino por el mal pase. ¿Ah? Entonces ahora los árbitros corrigen situaciones técnicas porque fue un mal pase. Donde el pase sea bueno, Lucumique simplemente pum, la empuja y chavo, es gol. Pero como el pase no fue bueno, el balón se le fue y no alcanzó. Y pita penal por eso. Y ve el VAR y otro invento. Uy, no, 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 no. La verdad, qué pobre Cortuloa, qué metida de mano tan hijuepuerca, dirían en Santander. Y la verdad, felicitaciones a los muchachos de Cortuloa por la resiliencia, por el aguante y por el punto. Porque resistieron, aguantaron y jugando contra 12. Si eran 12, 11 de Tolima más el árbitro 12 contra 10, sacaron el punto. La verdad, hay que felicitar a los muchachos de Cortuloa. Pero terrible arbitraje y eso lo tiene que revisar muy bien la comisión arbitral. Porque esto es terrible. Es que es terrible. Realmente es terrible. Se les quiere de gratis un like si les ha gustado toda esta cháchara y toda esta milonga. Si no, un dislike nosotros no nos enojamos. Y chao, chao, sí. Chao, chao. Chao, parche.